Pero sí, no recomiendo. No recomiendo alcoholizarse en general. No, hay que tomar, amigos. No, hay que tomar. ¿Tienes tú una opinión acerca del alcohol muy, como muy... Bueno, no satanizada, pero al menos en tu persona ¿cómo ves el alcohol en general? O sea, yo nunca digo que no tomen, ¿no? Pero, pues, que sí se cuiden. O sea, de que no se manchen. Sobre todo eso lo miro mucho en la consulta. ¿Cuántas horas se me puede tomar y yo? Pues, pues, tú sabrás. O sea, el alcohol, como quieras, pues, si hablábamos por los cambios físicos, te va a atrasar, ¿no? Este, lo ideal es que, pues, que tomes en las ocasiones especiales. No solamente tomar por tomar cada fin de semana, ¿no? Exactamente. Esa es mi opinión. O sea, no estoy en contra del alcohol, pero, pues, sí, modérenlo. ¿Pero por qué específicamente? O sea, es como que una formación desde que has tenido pequeño o desde que empezaste a formarte en el ámbito profesional, la nutrición, fuiste notando que el alcohol, pues, te iba deteniendo de tus metas o a lo mejor de las metas de los pacientes o cómo, o sea, en general, ¿por qué? En mi caso, realmente nunca he sido tomador. O sea, sí tomo alcohol, pero o sea... Social. Puedo durar meses sin tomar, o sea, no tengo broncas con eso. Cuando hay un evento que realmente, o que realmente sí se me antoja, sí tomo, pero no, es como que cada fin y que, oye, vamos a comprar una chévere. O sea, de ti no sale quiero tomar hoy. No. No. O sea, es siempre social. Y aparte ya, una vez cuando ya me metí más lleno de lo que es el deporte y que ya tenía que entrenar los domingos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, no se te antoja tomar los abogados, o sea, te atrasa en chorro, o sea, y luego la cruda y que andes todo desde el lado y cansado y ya no te repones ahorita, pues. Entonces, el alcohol, por eso, no, es como que sea como que parte muy importante. Tu mejor amigo. No, no es parte importante de mi vida. Y ya en la consulta, pues, obviamente el alcohol, pues, se atrasa en tus cambios. O sea, si quieres rendimiento, te va a atrasar. Si quieres aumento de masa muscular, pues, te va a atrasar porque te refieren en la recuperación, pues. Y luego, si le sumas de que vas a estar crudo y vas a estar desvelado por el alcohol, pues, más atraso vas a tener. Entonces. Pero qué, o sea, cómo funciona exactamente el alcohol, entonces, en el cuerpo. Eh, el alcohol lo que hace es que uno te va a deshidratar. Entonces, al momento de que te deshidrate, o sea, eso tiene consecuencias en tu cuerpo de que, pues, obviamente va a tardar más tiempo también recuperarse. Lo otro, en la formación o la recuperación de la masa muscular o de los aminoácidos, también hay una interferencia ahí. Ah, ya vi. Es que tu micro está volteando para acá. Eso era. No, no. Gira el micro. Hacia ti. Andale. Sí, ahí está. Ok. Entonces, se ha visto que si lo que quieres es, por ejemplo, el aumento de la masa muscular, el alcohol, pues, interfiere en eso. No quiere decir que no puedas lograr un aumento de masa muscular o que tengas resultados consumiendo alcohol, pero, pues, obviamente va a ser más lento el proceso este, pues. Entonces, por eso realmente no es tan bueno. Y aparte, si lo ves, por la parte del rendimiento, ni un deportista va a rendir al 100 si anda crudo. Nadie, o sea, al contrario, va a rendir muchísimo menos. O sea, la cruda en qué, en cosa, ¿cuál sería el punto para decir que es crudo? ¿Qué sucede en el cuerpo para decir estoy crudo? Pues, ya, creo que ya la mayoría lo conoce, ¿no? Sí, pero, o sea, internamente, ¿qué pasa con el alcohol? La deshidratación es crucial. O sea, uno es la deshidratación, por eso son más que nada los síntomas que el dolorcito de cabeza, aparte que te pueden dar náuseas o vómito. Ya de ahí, pues, lo más que pierdes durante el ejercicio, principalmente, pues, es agua no, o sea, porque estás sudando. Entonces, si ya empezaste el proceso del ejercicio deshidratado, pues... O sea, la cruda es una deshidratación más crítica. Sí, obviamente. Ok, eso es todo lo que hace la cruda. Básicamente. Por eso dicen que, ah, un suero o pide que con agua mineral o así. Sí, pues, redatarte realmente, pues. Pues sí, yo creí que había otros factores fuera de la deshidratación con el alcohol para deshidratar cruda. Obviamente, en el deporte, pues, está más cabrón, ¿no? Sí, claro. Muchísimo más, la neta. Y hay casos aislados donde, pues, los atletas ya viciosos, viciosos, viciados, pues, ya también como que aprenden a establecerse ellos mismos límites para poder ingerir alcohol si les cuesta mucho la loquera. Sí, o sea, hay muchos atletas que a lo mejor son de alto rendimiento y que son campeones, lo que quieran, y que tú miras y que se dan de fiesta, pues, y que sí toman mucho. O sea, se miran mucho los futbolistas. Sí. Este, o el béisbol. Pero no es para todos, pues, o sea, no es como que a todos les vaya a ir bien así, pues. O sea, hay quienes van a tener resultados aunque estén tomando, pero en la gran mayoría no, pues. No se sabe. No. Pero ¿por qué? Porque... Bueno, ¿pero crees que esas personas tuvieran mejor resultados sin alcohol? ¿Cómo, cómo? Sí, tuvieran mejor rendimiento. ¿En general? Sí, la neta sí. O sea, hay personas que si toman no logran grandes cosas, ahora imagínate que no tomarán, pues. No sé. O sea, es que yo siento que también el hecho de permitirte ese tipo de cosas te deslinda o te... ¿Cómo se podría decir? O sea, como que a pesar de que tú sabes que te estás haciendo un daño a la hora de tú consumir alcohol o cualquiera que sea tu adicción en este caso, pues te estás como que relajando. O sea, como que influye en otros factores de tu vida que a lo mejor necesitas tener en paz para poder desempeñarte al menos mentalmente que no sea una carga para ti. ¿Sabes? Ah, claro. O sea, a lo mejor si a alguien que le quitas el alcohol sí le afecta mucho a pesar de que tenga todo el preparamiento detrás mentalmente sí le puede afectar para pues no tener el desempeño adecuado. Sí, es que también hay que checar qué tanto toma, ¿no? O sea, si consume alcohol social o a lo mejor se toma no sé, unas dos tres cervecitas en el fin de semana o sea, y no se me pasa de ahí o sea, no es como que llegue crudo o que haya todo borracho de su casa todos los días o sea, pues ahí obviamente hay niveles ¿no? de consumo entonces si es de los deportistas que a lo mejor toma una cervecita dos nomás por la convivencia pues realmente no le va a pasar nada o sea, no sé escucharon eso sí, porque no está consumiendo no está consumiendo un exceso así que tomen o sea, al final de cuentas el exceso es el exceso es lo que acaba la dosis de hecho ayer salí con una gym rat como una persona que le gusta mucho ir al gimnasio entonces dice ah, yo fui al gym hoy sí puedo tomar gym ro sí, gym ro pero mujer como si gym sis así sí